¡Gracias! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Posiblemente ver que ustedes un poquito... ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! Ah, si me lo hagan a mi hermana, ahora esta persona... Es que, es que cuando uno quiere decir algo que se quiere que se escuche, se habla así. ¡Creemos que el plan es... Esto es la junta secretaria de su pueblo, ¿te nota, no? Bueno, pues entonces tendré que esquillar. Bueno, decía que buenos días a todos.